Con información vinculada al Ministerio y a las cárceles, porque el próximo martes se estará inaugurando un módulo con 500 plazas en el ex Concar, iniciándose, asimismo, la construcción de una nueva cárcel de mujeres con capacidad para 850 reclusas. El nuevo módulo con 500 plazas en la cárcel de Santiago Vázquez se trata de una reinauguración debido a que fue vandalizado en 2013 por los reclusos y desde entonces no estaba operativo. El objetivo es descongestionar otros módulos debido a que esa cárcel tiene más de 4.900 internos, según informó el 29 de diciembre pasado el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza. Asimismo, en coordinación con la Administración de Servicios de Salud del Estado, ese centro penitenciario sumará más psicólogos y asistentes sociales con un presupuesto ya previsto en la pasada Ley de Rendición de Cuentas. Por otra parte, el Ministerio del Interior provee comenzar en marzo una nueva cárcel de mujeres con 850 plazas que estará ubicada frente a la unidad número 1 de Punta de Rieles. Además de alojar mujeres, una parte estará destinada para el peregreso de personas próximas a recuperar su libertad y otra para personas trans. La inversión será de entre 40 y 45 millones de dólares.